Sin miramientos políticos e ideológicos, el gobernador Oliva compromete a apoyar y coordinar con el nuevo gobierno a cargo de Luis Arce. El alcalde Leva presentará una agenda y buscará recursos. Según el análisis político de Luis Pedrás, el nuevo gabinete del presidente Luis Arce tiene cara de venganza. Los llamados a supuesta persecución serán los ministros de justicia y de defensa. Ambientalistas denuncian que loteadores talan árboles en obrajes para urbanizar una área protegida. El municipio intervino y presentó una denuncia ante la fiscalía contra estas personas. Tras la propuesta lanzada semanas atrás por el experto Daniel Centeno, el secretario de Hidrocarburos considera que si hay suficiente gas es factible exportar a Chile o Paraguay. No lo dijo el gobierno, pero Daniel Centeno, que prestó servicio hace poco en esta cartera de estado, reveló que en la serranía del lago Aragué se descubrió una reserva de gas de 0,2 TSF. Mientras se busca dar con el paradero de un adulto de 41 años, la fiscalía coordina con la policía para dar con el paradero también de un adolescente que fue declarada desaparecida días atrás. La FEDJUVE denunció que médicos del Hospital General que se acogen a decretos para pedir su baja son sorprendidos atendiendo en sus clínicas o consultorios privados. Desde el hospital lo confirman y revelan el número.